Hola de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Rocro2845 y hoy volvemos con un video de FIFA Mobile para el canal, ¿vale? Recojo esto y hoy nos vamos a abrir el... bueno, se me olvida el paquete FIFA Tots de la Bundesliga, ¿vale? Espero que en esta me salga algo bueno, quiero que me salga algo súper excelente, no quiero que sea como las otras basuras que hemos comprado, ¿vale? Espero muchísimo, pero bueno, ya sin tanto parlotear, vamos a ver. Solo necesito dos fichas nomás para completar las reservas, ¿vale? Pero quiero que acá me salga algo bueno, vamos. Ya lo hemos comprado, ahora vamos a abrirlo. A ver qué nos sale. Bueno, una ficha, otra ficha. Vamos, necesito algo súper buenísimo, ¿no? Algo que me aliente a seguir comprando estos paquetes, porque si no es... vamos, nos ha salido una miércoles. Nos ha salido una miércoles, bueno. Pero tengo las cinco fichas que quería. Entonces vamos a ver cuál nos sale. Si me sale modeste en la reserva, quedo contento si no sale modeste. Vamos a ver. Mensaje. Vamos. Vamos, por favor, algo bueno. Vamos, por favor, dame algo bueno. Vamos a abrir el sobre. Vamos. Sí, sí, bueno. No es modeste, pero es un buen delantero. Quería un delantero. Es un buen delantero también, excelente. Me sirve bien, lo voy a cambiar por este modeste. Pero me sirve bien. O sea, queda de 92. Tiene 99 de control de balón. 88 de velocidad, es muy bueno. Es muy bueno este tal cruz. 105 de reacción, es excelente. No está mal, no está mal. ¿Qué pasa si lo cambio por Pierre-Emerick Aubameyang? ¿Para que quede así? No, no sé. Y Aubameyang por Carroll. Ahí. Bien, bien, bien. No queda mal. Vamos a ver planes. Planes, tots y acá. ¿Vale? Es que tengo esto súper llenísimo de jugadores. Ya no me caben más jugadores. Pero bueno, fue una buena compra. 150 mil. Vamos a ver cuánto está valiendo cruz. En cruz o cruce en el mercado, ¿no? A ver qué me hubiera salido mejor. Cruce. Vale, uf, se vende súper bien, ¿no? Si ese es el precio, se vende súper bien. Vale, está entre otros 150 mil. Vamos a buscar lo de 91. Pero entonces mínimo 90. Vale, se vende en... Este, ¿por qué está tan caro? Está súper carísimo. Pero se vende muy bien. Se vende en 150 mil. En lo mismo que estaba. En lo mismo que casi que lo compré. Que hay uno de 140 mil. Pero vale, 150 mil. Técnicamente estaría recuperando lo que gasté, ¿no? Y es muy bueno, supuestamente. Vale, vale. No había querido abrir el paquete antes. Yo lo quería comprar el mismo viernes que salió. Pero no lo quise abrir por una sencilla razón. Que fue que compré a este muchachón de acá. A Phillip Lam. Un súper jugador. O sea, eso siempre lo quise tener. 110 de reacciones, vamos. Y es muy bueno. Queda de 94 en mi equipo Lam. Y completé FIFA... FIFA Tots. Bueno, completé el plan y me salió Plattenhard. Ya lo había completado antes. Y Orbán, ¿no? Orbán. A final de cuentas, terminé vendiendo a Lloris. Porque no servía para nada ese Lloris. Lo vendí en 140 mil, si no estoy mal. No, no, no. Perdón. Lo vendí en los 100 mil que lo compré. Y lo próximo que voy a mejorar es el centro del campo. Hubiera querido que me saliera, no sé, un mediocampista. Pero el delantero también lo necesitaba. Así que nada, chicos. Esto ha sido todo. Esto ha sido todo. Y nos vemos en un próximo video. Voy a empezar a jugar este ataque enfrentado. A ver qué tal. Se acaban tres días. No sé si alcancé a subir a Pro 2. Pero la verdad es que ahí en Pro 3, no sé. Casi no le estoy invirtiendo al modo ataque. Porque no me gusta casi ahora. La verdad no me gusta. Mira, vamos a jugar uno. A ver qué tal va Cruz. Bueno, sí sale en mi táctica. Encuentra un rival rápido y todo. Pero no sé, ya casi no me gusta. Bueno, ahora se queda ahí. Ah, ok, ok, ok. ¿La equilibrada? Sí, vale, vale. Me deja con la equilibrada. Yo ya estoy listo para jugar. Vamos a ver qué ahorita. Ojalá no salgan desventaja. Porque como no es FIFA. Ya hubiera subido antes a Pro 2. Pero como es FIFA. Ya me ha mandado unos rivales. Pero uff. Qué desventaja. Ah, vale. Si antes es él el que está en desventaja. Ok. Ok, ok. Uff. Claro. Antes yo quejándome de FIFA. Y antes mira lo que me dan. Y ahorita me resulta goleando. Vamos ahí a Aubameyang. Este Aubameyang es muy bueno. Pero. Bueno, no sé. Quiero ver qué es lo que hace Cruz. Vale, Plattenhardt. Bueno, no le pega mal. Tiene buen control de balón. Vamos a ver qué amague tiene. No tiene amague. No tiene amague. Vale. Ahí desperdiciamos la oportunidad. No tiene amague. No puede ser que no tenga amague. Vamos. Pierre Emery. Go Aubameyang. Tómalo. ¡Ay, no! Por favor. Bueno, Rufier es Rufier, ¿no? Pero de todas maneras debería ya haber hecho por lo menos tres goles con... Míralo Lam. ¡Oh, qué golazo de Lam! Sí, señores, Lam. Ya debería ir como tres, cuatro goles con todas las oportunidades que me han dado. Pero bueno. Quiero ver qué amague hace Cruz. Ah, vale. Hace la bicicleta como un inormal. Plattenhardt. El palo. ¡Ah! ¡Qué mal! Bueno, Fegouli. ¡Uf! ¡Cómo se lleva a Alexandro! Quería mejorar a Fegouli por Arjen Robben. ¡Uf! Si me hubiera salido Arjen Robben sería fantástico, ¿no? Quería también que me saliera Arjen Robben. Pero bueno, el delantero no está mal. Esta vez sí no me quejo. No me quejo como... No me salió tanta caca como cuando me salió Yoriz. ¡Qué asco ese Yoriz, ¿no? Por lo menos lo pude vender. Intenté venderlo en el mercado como cuatro veces y no se vendió. Ni siquiera ofertaban por él. No, nada. Ese Yoriz estaba muy asqueroso. Pero bueno, por lo menos lo pude vender. Vamos. ¡Vamos! Ok. ¡No! Era para mi cinco. Para mi gold cinco. Ahorita me salta el marcador y quedamos empatados. Cuatro, cuatro. Vamos a ver. No, no... No vi que jugara. Ni un turno. Entonces, tengo miedo a eso. A que me salte el marcador de un momento a otro. No puede ser. Ahora se queda pegado, ¿no? Eso sí que me fastidia. Vamos. No, no responde. No responde. Bueno, ya que respondió, queda así cuatro cero. Ni siquiera jugó. No jugó. Ah, quería que jugara. Pero bueno. Vale. Estas fichas. Yo no sé ni cómo las consigo. Yo consigo las... Ah, pues haciendo los... Los planes diarios. Y eso las consigo más rápido que acá. ¿Vale? Tots no. ¿En dónde subir de nivel? Ya tengo acá acá. Vamos a ver. 25 de 25. 25 de 25. 13 de 50. No está mal. Ah, Hazard. Ah, Hazard lo querido. Lo quiero mejorar a 93. Pero estas fichas son muy difíciles de conseguir. Y bueno. Así las consiga. Es una diaria. Y aparte de eso. Te puede salir medio centro ofensivo. Te puede salir SDI. En SDI no tengo nada. Y el cambio de posición cuesta muchísimo. Cuesta es que un trofeo de élite. Si no estoy mal. Custa un trofeo de élite. Y no voy a desperdiciar un trofeo de élite en eso. Recomendados. Vamos a meter esto acá. De una vez dejo todo hechecito. Vale, trofeo de élite. No me acuerdo en qué era que estaba invirtiendo los trofeos de élite. Yo los estaba invirtiendo en algo. Pero no me acuerdo para qué. Voy a meter todo esto acá ya que no me sirve. Voy a ver mejoras. ¿Hicieron mejoras? No. Pues la verdad es que no me acuerdo. Jugadores. Creo que eran jugadores. Este momento Ultimate una vez lo hice. Es pura basura. También me salió pura basura. Me salió flashback para... ¿Para quién me salió en ese momento? Para... Para Robben. Sí, para... Para Arjen Robben. Pero solamente me salió la equipación. Y una fichita de temporada. No me salió nada más. Entonces... Fue caca. Yo quiero a Toti. Quiero a Toti. Voy a meter todo esto acá. Me voy a conseguir a Toti. Lo malo es que es SD, ¿no? Y acá, bueno, estaba haciendo esto. Lo de héroes del equipo, pero... Bueno, creo que... Que me irá mal. El último que me salió fue Rakitic. Vale, acá. Dos trofeos más. Excelente. Todo es bienvenido acá, ¿no? Bueno, de bronce. La variedad es la clave, pero no tengo más energías. Bueno, entonces yo creo que dejaré esto por acá, chicos. Dejaré esto por acá, no, sin antes agradecerles que por lo menos vean los videos, ¿no? Que digan, ah, pues este está grabando algo. Así que nada. Quiero agradecerles. Un saludo a todos. Un abrazo y nos vemos en... En... Bueno. Cuando compre el siguiente paquete. O... Bueno, si quieren, puedo... Bueno, el programa de grabación se me ha frenado. Pero, bueno, quería decirles que nos vemos en el siguiente video. Que también empezaré a grabar de pronto ataques enfrentados. Y si quieren traeré Clash Royale al canal, ¿no? También traeré alguna variedad de juegos. Ya... Ya que tengo buen espacio y todo. La verdad, la otra vez era por el poco espacio. Y... Nada. Quiero agradecerles muchísimo y... Nada. Adiós y nos vemos en el... La próxima. Adiós.